¿Has pensado que con una botella que va a ir a la basura y un trozo de goma eva blanco podemos hacer una belleza? Pues fijaros, primero voy a hacer unas flores y mirar que fáciles son, solo hay que cortar una forma de espiral haciendo un corte como con ondas. Después enrollamos sobre sí mismo hasta llegar al centro. Utilizamos la pistola de silicona para pegar el último trozo. Además de estas flores también he cortado unas hojas sencillas y también unas margaritas utilizando un cortador. Sobre la botella voy a poner cola blanca y la voy a decorar con unos cuantos encajes. Cuando tengo los encajes colocados voy a utilizar las flores para decorar uno de los lados. Ahora solo me va a quedar pintarla. La voy a pintar con pintura en spray en azul, acrílica en blanca, le voy a dar un toque oscuro y también le voy a poner un brillantito en medio de las margaritas. Al final un resultado precioso con una botella que iba a ir a la basura. ¡Gracias! 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 ...